Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Por fe, Rahab y el resto de personajes Hebreos capítulo 11 y el versículo 31 dice así Por la fe, Rahab, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes Porque recibió a los espías en paz Si usted y yo tuviésemos que elegir Por usar un término deportivo La selección de los que han desarrollado más fe ¿A quiénes colocaría? Me refiero a la lista de los que aparecen en la Biblia Por lo que ejercieron en su momento de fe en el Señor Y los resultados se vieron ¿A quiénes pondría? Es probable que elegiría a otros que no están acá Y es probable que algunos que están usted los dejaría a un lado Por ejemplo, alguien diría Bueno, hay que poner a Josué Sin embargo, aparece Rahab Y es interesante como el texto de una vez lo señala Porque eso no se lo pudo quitar Dice Rahab, la ramera ¿Por qué resalta el autor acá esto? Porque no cabe duda Que esta persona tenía todo en contra Para no ser mencionada En una lista de seleccionados Que ejercieron fe Todo Es más, tenía todo para ni siquiera ser mencionada Uno Era mujer Y ser mujer en el contexto En el cual ocurrieron los eventos de la conquista De la tierra prometida Era muy triste Porque ni siquiera se las mencionaba Ni se consultaba con ellas Es más Se miraba como no importantes realmente Y por eso recuerdan que hasta cuando nacía un varón Pues era más Aceptado que cuando nacía una niña En esos tiempos aún la herencia era compartida Y se tomaba muy en cuenta al primogénito Si quien nació primero era niña Entonces se esperaba que el que naciera Y fuera varón A ese se le daba el título de primogénito Imagínense Lo otro es Como la isla lo dice Era una mujer pero no una mujer común Era ramera Y eso estaba mal visto allá Y mal visto ahora Y mal visto todos los tiempos Aunque como dice un autor Son muy juzgadas Pero muchas veces la misma sociedad Hace que eso ocurra Y como en los tiempos de Jesús Muchas veces Esa gente que señalaba Era la gente que Había Contribuido para que eso se diera Pero ella tenía esa Situación incómoda para ella Incómoda Y ya era de conocimiento Público Y número tres En realidad Esto era lo más complicado Era de una nación pagana Pagana Así que ni siquiera había sido invitada O a participar De lo que se conoce como Bueno el pueblo del Señor El pueblo especial El hijo primogénito No Ahora ¿Qué fue lo que esta mujer hizo? Miren Rápidamente Esta mujer no vio Cuando se abrió el mar Y pasó el pueblo de Israel Pero creyó Cuando se lo contaron Esta mujer no vio Cuando brotó en más de una ocasión Agua de la roca Pero creyó En lo que le habían contado Esta mujer no fue testigo De como Las plagas Azotaron Al Egipto Y a los hijos de Dios No No todas Sin embargo creyó Y por eso dice que ella Creyó en el Dios Todopoderoso Y por eso Antes de ver Los acontecimientos Ella ejerció fe Y se la menciona Como ejerciendo fe Que tú y yo Aunque no hayamos visto Muchos milagros Creamos que Dios es un Dios De milagros Dios te bendiga Soy Ebrolero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Y se la menciona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.